¿Qué puedo hacer si mi hijo tiene estrabismo? ¿Cómo corregir esa desviación? Te cuento el paso a paso en este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Hola mamás! ¡Hola papás! Tercer capítulo de estos vídeos sobre el estrabismo. Pincha aquí arriba si quieres ver el primero. Hoy contestamos a una duda continua de los padres. ¿Qué puedo hacer para corregir el estrabismo de mi hijo? Tienes que tener claro lo siguiente. Cada estrabismo es diferente. No es lo mismo un estrabismo que siempre sea visible, que siempre esté presente, a un estrabismo que solo se vea cuando el niño está cansado o cuando la persona está despistada. O por supuesto, un estrabismo hacia adentro o hacia afuera son distintos. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que si cada estrabismo es diferente, su tratamiento también lo será. Tenemos que saber cuáles son las características de la visión de tu hijo para tomar la mejor decisión, para elegir el mejor tratamiento. Por lo tanto, y muy atento a esto, no podemos decir el mejor tratamiento para el estrabismo es la operación. Ni tampoco podemos decir eso sobre la terapia visual o sobre el parche. No se puede decir eso porque no es así. Cada niño, cada estrabismo tiene sus peculiaridades, sus características y así debemos tratarlo. Por esta razón te voy a dar tres pasos que debes seguir para decidir el mejor tratamiento de tu hijo. Por cierto, suscríbete gratis si no te quieres perder más capítulos. Una evaluación específica. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación visual. Pero no puede ser cualquier evaluación, debe ser específica, exhaustiva para el caso de tu hijo. Y esto lo debe hacer un profesional con experiencia en estrabismos, que haga las pruebas pertinentes y te explique cada una de ellas. Buscar una segunda opinión. Así es, tendrás en mente que por tu hijo haces lo que haga falta. Y no digo que la primera evaluación esté equivocada, pero siempre es bueno tener diferentes puntos de vista. Es muy posible que los dos especialistas a los que vayas tengan la misma opinión y elijan el mismo tratamiento. Eso sería lo ideal, pero ¿y si no es así? La visión de tu hijo es algo fundamental. Debéis estar seguros del tratamiento que elegís. Ese profesional os debe explicar todos los resultados que va obteniendo y por qué el tratamiento que él elige es la mejor opción y que vosotros podáis plantear todas vuestras dudas. Nuestra evaluación del estrabismo dura entre una hora y media y dos horas porque debemos ser precisos, debemos estar muy seguros de cada prueba que hacemos y de que el tratamiento que elegimos, de que ese camino sea la mejor opción para ese niño, para su estrabismo. Hay muchas veces en las que un niño, por ejemplo, con una desviación muy grande, debe pasar por el oftalmólogo, por la operación y además hacer una rehabilitación visual porque así, y eso lo dicen los estudios científicos, su pronóstico va a ser mucho mejor. Pero esto solo lo sabemos si hacemos una evaluación específica de la visión de tu hijo. Decidir el tratamiento. Y por último, como padres ya tenéis todos los datos, os han explicado bajo el punto de vista de ese profesional cuál es la mejor opción. Y si no os la han explicado y no estáis seguros, no os preocupéis por visitar un tercero. Debéis estar seguros, debéis comprender por qué la operación es la mejor opción o por qué la terapia visual es el mejor tratamiento para vuestro hijo. Y esto es lo que te voy a explicar en el siguiente capítulo, qué es la terapia visual y cuándo es una buena opción. Así que pincha aquí si quieres saber en qué puede ayudar al estrabismo de tu hijo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte para no perderte más capítulos. ¡Hasta pronto!